Esta cooperativa está integrada por exfuncionarios de la empresa Boreal. Fue una salida elegante que pudimos, con la palabra del Intendente, poder colocar todos los puestos de trabajo que aún faltaban. Y bueno, estamos en esa lucha en este momento. ¿Cuántos son los trabajadores que aún están sin salida laboral? Actualmente son 17, pero hay otros compañeros que se les estaba faltando el tema del salario y que las empresas que los tenían que tomar los absorbieron y ahora están en una situación que muchos de ellos ya están con un pie afuera. ¿Qué razón? Y por la razón, a ver, ellos primero se comprometieron a tomarnos, pero bueno, al ser exfuncionarios de Boreal, entonces es como un estigma que nosotros tenemos, no sé por qué, y un poco se le agarraron con los obreros. La cooperativa está formalmente creada, ¿tienen Omnibus también, ya tienen coches? Bueno, oficialmente la cooperativa está formada. Acá tenemos, y quiero mostrar, acá tenemos todos los estatutos, tenemos el contrato también, a través de la contaduría que nos pidió el Intendente también. Y ahora tenemos los coches también, que la empresa COET de allá de Montevideo ya nos dio la palabra, ya tenemos todas las negociaciones avanzadas. O sea que si la Intendencia quisiera contar con nosotros pasado mañana, por ejemplo, nosotros ya tendríamos condiciones de empezar a trabajar. Tenemos la estructura, estoy seguro que muchas de las empresas no la tienen, tenemos un lugar físico, o sea, tenemos todo para trabajar. Gracias.